hola amigos bienvenidos a la parte práctica de el vídeo anterior en el cual hicimos la parte teórica de un circuito de conmutación para apagar un bombillo de una escalera verdad entonces aquí tenemos ustedes pueden revisar el vídeo anterior para que vean el circuito el circuito que hicimos la parte teórica también aquí tenemos un bombillo el cual vamos a hacer encender está va a estar conectado este socket ok muy bien el socket va a estar conectado aquí a una caja hexagonal y esto generalmente está en las en la pared y a ambos extremos tanto a la abajo de la escalera como arriba tenemos dos interruptores de conmutación que como habíamos visto en el vídeo anterior posee tres contactos ok estos conductos simulan las tuberías de pvc que pasan por las paredes o por el techo ok aquí tenemos también un magneto térmico el cual proveerá de energía eléctrica a todos nuestros circuitos muy bien bueno el magneto térmico está conectado a la a la llave general verdad estoy usando los voy a usar los colores bajo la normativa nema que es la que se usa aquí en perú es decir para las fases se usa el color negro rojo o azul para el neutro el color blanco y para la para tierra física se usa el color verde o verde con franjas amarillas entonces aquí podemos comprobar con este con este busca polo no sé si se alcanza se aprecia a ver la la varita la el bombillo de neón encendido eso quiere decir que esta es la fase ok entonces la fase vendrá por aquí también saldrá por aquí el disyuntor o este termo magnético está conectado a la llave general y en este caso está apagado es decir por aquí no hay corriente de todas maneras es bueno siempre desconectarlo de la llave general y vamos a hacer ahora todo el circuito recordemos negro para la fase y blanco para el neutro yo ya lo tengo conectado aquí por razones de comodidad pero en la práctica esto se hace al último la conexión aquí se hace al último y siempre tomando las medidas de precaución en este caso tengo la llave apagada ok está en off muy bien aquí yo lo conectado como digo pero esto se hace al último lo que vamos a hacer es pasar los cables que vienen del termo magnético hacia la caja hexagonal donde irá el socket con el bombillo entonces lo que haremos es pasar estos cables por aquí recordemos que esto está simulando está simulando una tubería de pvc que viene por el techo en este caso verdad y va hasta la hasta esta caja hexagonal muy bien entonces aquí tenemos el primer apagador de escalera o e interruptor de conmutación vamos a pasar por aquí tres cables lógicamente no lo pasamos así porque en la vida real pues estos tramos son muy largos verdad estos tramos son muy largos entonces tenemos que pasarlos así por partes entonces vamos a hacer a pasar tres cables estos dos rojos recordemos en nuestros circuitos representan los puentes muy bien entonces vamos a pasar por aquí estos tres cables muy bien de igual manera del otro interruptor de conmutación también pasaremos tres cables tres cables por aquí dos serán para unir con estos dos puentes y uno para el retorno de la fase muy bien entonces ahí tenemos recordemos que el cableado en la vida real se hace pues con una con una wincha para cableado eléctrico verdad nosotros estamos haciendo así porque esto es una maqueta nada más muy bien entonces ahora voy a usar estos voy a usar estas borneras para hacer las conexiones muy bien en primer lugar voy a unir voy a unir la fase la fase que irá conectada al primer interruptor de conmutación y la conectada a este a este primer conector a este primer interruptor de conmutación en su parte central pero primero voy a unir esta 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 fase verdad la voy a unir así a través de este conector bien así de esa manera entonces viene la fase por aquí llega hasta acá sigue por aquí y llega al interruptor de conmutación el primero al punto central muy bien ahora los puentes recordemos los puentes unen ambos extremos del primer interruptor de conmutación con los otros dos extremos del segundo interruptor de conmutación bien digamos que este primer puente va a ingresar por aquí bien vamos a ver vamos a ingresarlo y este otro por aquí bien entonces estos dos puentes van a llegar recordemos hasta aquí hasta aquí llegarán muy bien entonces se unirán con esos estos otros dos puentes es decir este lo podemos unir con este y este con este no importa que estén cruzados bien entonces lo vamos a unir a través de este conector esta es una bornera de pvc el otro ahí entonces estos dos uno puede venir por aquí así de esta manera y el otro por aquí muy bien entonces vienen los dos puentes por aquí siguen su recorrido por aquí y llegan hacia los extremos del segundo interruptor de conmutación y se dirigirá y se dirigirá al socket muy bien pero recordemos que esta es la fase controlada es decir tiene que dirigirse hacia este punto no a este punto pueden revisar el vídeo anterior donde lo explicábamos entonces debe dirigirse a este punto ok vamos a ver este punto es el que corresponde a este punto de acá entonces con nuestro multímetro vamos a ver cuál de estos dos tornillos hace continuidad con este punto de aquí al fondo ok entonces necesitamos nuestro multímetro aquí lo tenemos bien vamos a ponerlo en continuidad muy bien recordemos que cuando hay continuidad produce un sonido así como este además se alumbre el foquito rojo verdad muy bien entonces revisemos a ver esta parte debe hacer continuidad con uno de esos dos tornillos con este ok entonces en este tornillo ahí debe ir la fase controlada bien ya sabemos que es en este tornillo verdad en este tornillo bien ahí bueno nuestro multímetro no lo necesitamos más de momento entonces la fase controlada que está aquí irá aquí verdad aquí y entonces al otro tornillo irá irá el neutro irá el neutro que lo tenemos aquí y bien ahí ok nos aseguramos que esté bien fijo obviamente el bombillo irá conectado aquí ok entonces ese sería nuestro circuito hecho en una maqueta para alumbrar un bombillo desde desde dos puntos en este caso desde abajo de la escalera y desde arriba de la escalera apagarlo lo encendemos abajo lo apagamos arriba o viceversa bien entonces vamos a conectar vamos a probarlo bien ahí está conectado levantamos levantamos aquí lo ponemos en en on y probamos vamos a ver vamos a ver el bombillo ahí está enciende abajo vamos a apagarlo desde arriba apagamos acá encendemos y apagamos aquí ok muy bien entonces este sería la maqueta del circuito de escalera se llama o de interruptores de conmutación para para encender o apagar un bombillo en un pasadizo de escalera o de dos puntos adicionalmente podemos ponerle aquí otros bombillos eso lo explicamos en el video anterior también tendríamos que hacer un circuito en paralelo a este verdad pueden revisar el video anterior y ahí se pueden dar cuenta cómo pueden cómo pueden hacer un circuito en el cual pongan dos o más bombillos y se gobiernen desde dos interruptores de conmutación como estos ok bien entonces nos vemos hasta la próxima